De la revista Selecciones de julio de 1941, les traigo este artículo interesante. Soy Sergio Múnera de Colombia, Departamento de Antioquia. Este artículo fue escrito, como les dije antes, en julio de 1941 en la revista Selecciones. Proezas del perro ovejero. Condensado de la revista The Rotterdam, por Helena Huntington-Smith, autora de E.C. Abbott de We Pointed the Nard. La industria de la lana no tardaría en quedar paralizada si faltara el diligente perro que le ayuda al pastor en sus diarias faenas. Allá, en las montañas rocosas, lejos del poblado, pase un nato de ovejas a corta distancia de la áspera carretera que atraviesa la hacienda, como una vereda tosca sin cerca alguna. Varias de ellas, separándose de las otras, empiezan a aproximarse al camino y a dar señales de querer cruzar. El pastor, que ve venir dos o tres automóviles, se da cuenta del peligro y grita a su perro. ¡Cuidado, custodio! Custodio sabe qué hacer. Enseguida se lanza por la orilla de la carretera, ladrando y amagando a remeter y morder, aunque nunca ha mordido a hombre ni bruto. Y corriendo de arriba para abajo y de abajo para arriba, al fin hace dar media vuelta a las ovejas y las arrea hasta volverlas a lato. Un automovilista que ha visto las evoluciones de custodio dice al pastor, ¡Qué buen perro! ¿Cómo le enseñó usted eso? ¿Y qué clase de perro es? Pues, es un perro y no más, contestó el pastor, a quien varias veces se le había hecho la misma pregunta. Bueno, tal vez mestizo sin títulos de nobleza, no sea sino un perro y no más, pero en importancia económica está a la cabeza de la raza canina, pues, sin él, la industria de la producción de la lana en, que los Estados Unidos gastan por año 68 millones de dólares, no podría funcionar. Una vez pregunté a un ganadero si, faltando los perros, no sería necesario tener dos pastores para un ato de ovejas que hoy no necesita más que uno. Dos, exclamó, pues, sepa usted que un pastor y un perro pueden manejar un ato, aún en la peor tempestad, lo cual no alcanzaría a hacer ni con mucho 15 pastores que no contaran con perros. Los primeros criadores de ovejas y los primeros perros ovejeros del oeste de los Estados Unidos vinieron de Escocia a mediados del siglo XIX. Muchos de los perros eran de los mejores de su país, en donde habían ganado premios en los concursos anuales de rodeo de ovejas establecidos en 1876. Estos perros de raza, cruzados con vigorosos ejemplares mestizos de las haciendas del oeste, produjeron una variedad de perros ovejeros de tamaño mediano, pintados de blanco y negro, que han resultado excelentes para el oficio. El verano pasado vi uno de estos inteligentísimos atravesados en su tarea. Las ovejas estaban paseando cerca del bosque. El pastor tenía una perrita, a la cual dio orden, el lenguaje que ella evidentemente entendía, de ir al bosque y hacer salir varias ovejas que se habían metido en él. Al ver la serenidad con que ella partió a desempeñar su tarea, nadie hubiera creído que no tenía más que ocho meses de edad, mas noté que se detenía a menudo y miraba hacia atrás como para hacerse orarse de que iba bien. —¿Todavía está cachondita? —me dijo el pastor. —Tiene miedo de cometer alguna equivocación y de que yo la regañe. Segura, al fin de lo que el pastor quería, la perrita se internó en el monte, recogió las ovejas y las arreó a lato. Repentinamente, sin que el pastor le dijera una palabra, dio media vuelta y desapareció otra vez entre los árboles. —¡Va a ver si se le escapó alguna! —dijo el pastor. —¿No ve usted qué instinto tiene? En todas las haciendas de ovejas se oye hablar frecuentemente de perros tan diestros, concienzudos y escrupulosos, que notan cuando faltan ovejas en el lato, sin haberlas visto salir, y, aunque el pastor no diga ni haga nada, van por su cuenta a buscarlas y traerlas. —Hace pocos años, un hacendado de William compró 300 carneros que tuvo que llevar a su finca arreándolos a campo travieso, para lo cual necesitó cuatro días. El primero echó de menos uno de los perros y cinco carneros, pero continuó su marcha con los otros hasta llegar a la hacienda, después de lo cual volvió a buscar los que faltaban. Al otro día, encontró al perro muy ocupado arreando los cinco carneros. Yendo más adelante, descubrió que el perro había escogido, al parecer con mucho esmero, campos apropiados para que los carneros pasaran bien las dos noches y estuvieran reunidos por la mañana. El hábito que el perro ovejero adquiere de llevar las ovejas al aprisco se extiende a veces, quizá por un proceso de generalización instintiva que no hace distinciones a circunstancias en que no solo deja de ser útil, sino que puede ser molesto y aún perjudicial. Un hombre, por ejemplo, tenía varios marranos en chiqueros, los cuales dejaba salir todos los días a que osaran y se revolcaran. Al perro ovejero del vecino le pareció que esto no debía tolerarse y tan pronto como veía salir los marranos, emprendía la tarea de hacerlos volver a sus chiqueros como si fueran ovejas descarriadas. En algunas partes de los Estados Unidos, los rebaños se llevan de los valles a las montañas durante el verano. Había en una de estas haciendas un perro llamado Buster, el cual, por estar ya viejo y un poco achacoso, dejó el dueño en casa cuando partió con las ovejas para las montañas. Buster pasó el verano enfunfurruñado, pero no se escapó para ir a unirse al rebaño, aunque, habiendo hecho el viaje muchas veces, conocía perfectamente el camino. La distancia era de cien kilómetros, y sin duda el perro sabía que no tenía fuerzas para ir tan lejos. Al fin llegó la fecha de regresar, que era una misma todos los años, cuando el rebaño estaba de regreso. Como a la mitad del camino, Buster se apareció de repente una noche, lleno de júbilo a recibirlo. Sin duda el perro sabía cuándo había principiado el viaje, y quizá también hasta dónde podían llevarlo sus fuerzas. El desierto del Colorado, al sur de Willowman, es la última región en que aún se ven las cuadrillas nómadas de criadores de ovejas, que antes eran comunes en otras partes de los Estados Unidos, y cuya única propiedad permanente son los camiones en que vagan con sus rebaños. Algunas de estas cuadrillas tienen cien mil ovejas y doscientos perros. Pasan el verano en las montañas del sur y el invierno en el desierto helado, donde los camiones con sus ovejas parecen velas dispersas en un mar ilimitado de Artemisa. El viento frígido brama y hiela, pero barre la nieve de la llanura y deja al descubierto el poco alimento que hay para el ganado. El camión, con su cocina portátil y su cama rústica, es la casa del ganadero. El perro vive debajo. Debe ser excepcionalmente robusto y resistente, pues en el invierno tiene a menudo que trabajar quince horas sin tregua, con las patas sangrando, heridas por las asperezas del suelo y el hielo. En la primavera, cuando la hierba nueva empieza a nacer, las ovejas salen llenas de júbilo y se desperdigan por todas las partes. Sólo el perro puede orientarlas y contenerlas sin cesar y tiene que estar corriendo, atajando y arregando. Cuando comienzan a nacer los corderos, hombres y perros trabajan día y noche. Un buen perro sabe empujar y voltear suavemente con el hocico a los corderos recién nacidos hasta que se levanten y sigan a las madres. Después de hacer esto con varios corderos y cerciorarse de que cada uno está con su madre, vuelve a recorrer todo el campo buscando otros. Si encuentra algún corderillo que se ha quedado atrás, se está con él y ladra hasta que el pastor, advertido así, viene y lo lleva. Lo mismo hace cuando una oveja cae de espaldas, posición que para este animal, como para las tortugas, es muy peligrosa, pues no pueden voltearse por sí mismas y a menudo perecen si no se les ayuda. La suavidad, habilidad y eficacia con que procede un buen perro ovejero son maravillosas. Un día, en una cantina de Willowman, un viejo escocés estaba alabando a su perro, poniéndolo en las nubes. Alguien, mirando un gallo que escarbaba afuera, preguntó por broma al escocés si su perro serviría para cuidar gallinas. —¡Cómo no! —contestó éste sin inmutarse y apostó 50 dólares. Aquel perro haría entrar al gallo en la cantina de una manera natural y como por su propio gusto, sin asustarlo ni forzarlo. En medio de las carcajadas de los espectadores, el escocés dio sus órdenes al perro. Pocos momentos después, el gallo entraba en la cantina con tanta naturalidad e indiferencia como si se tratara el gallinero y el perro detrás, meneando la cola y diciendo con los ojos, —¡Aquí está! Los perros ovejeros aprenden fácilmente nuevos oficios. Conocí un ganadero que destinaba un corral a las ovejas cargadas, a las que durante la noche habían tenido cría, las dejaba salir por la mañana con sus recentales para que pasiesen. Ahora bien, la oveja primeriza no suele ser buena madre. Muchas veces deja rezagados a los hijos como si no les importaran. Sabiendo esto, uno de los pastores se situó con un perro cerca de la puerta del corral, deteniendo a toda oveja que venía sin su cría. El perro entendió de lo que se trataba. Al año siguiente, sin que nadie se lo mandara, iba a montar guardia en la puerta del corral, donde detenía y hacía de volver a las ovejas que trataban de salir solas dejando los corderos atrás. En las montañas, durante el verano, lo único que el perro ovejero tiene que hacer es no dejar que las ovejas se metan en el monte, o buscarlas y sacarlas, si por casualidad burlan su vigilancia y se escabullen. A mediados de septiembre, todas las ovejas se llevan a las tierras bajas y se encorralan cerca del ferrocarril en atos hasta de tres mil cabezas. Allí se separan sus madres y se juntan los corderos nacidos la primavera anterior para despacharlos por tren. Es el tiempo en que el perro está en su mayor gloria. Su tarea especial es correr sobre el espinazo de los corderos apiñados cerca de la puerta del vagón de carga hasta llegar a ella y agarrando y alando suavemente a los delanteros y inducirlos a entrar. Los otros los siguen mecánicamente hasta que todos entran. Después de estas operaciones se llevan los rebaños a los pastaderos de invierno. Durante esta estación, las ovejas se desparraman en grandes extensiones de terreno y los huracanes y las ventiscas las descarrían y harían perder si no fuera por los perros. Pero el buen perro ovejero no se atolondra ni aún en las peores borrascas. Un pastor que llevaba treinta y ocho años en el oficio me dijo un día durante una ventisca cuando cayendo y levantándose azotados él y las ovejas por el huracán y la nieve entre el herido de frío y casi ciego arreaba trabajosamente su rebaño hacia el camión. Reina, su perra favorita, desobedeciéndole por primera vez en su vida forzó a las ovejas a torcer hacia la izquierda del rumbo que él quería seguir. Él la regañó y le echó mil maldiciones, pero la perra, sin que la furia del amo le importara un pito, continuó en su tarea y las ovejas siguieron por donde ella las encaminó. De repente el asombrado pastor vio el camión. Si se hubiera guiado por sus cálculos y no por el instinto de la perra, lo probable es que no hubiera quedado quien contara el cuento. Hace muchos años un pastor de Texas fue asaltado y asesinado por un malhechor. El perro ovejero que iba con el pastor atacó al criminal, el cual le voló un ojo de un pistoletazo, pero no lo mató. Pocos días después, cuando unos vaqueros hallaron el rebaño, el perro herido gravemente y casi muerto de hambre, estaba aún cuidándolo con su acostumbrada indiligencia. Uno de los vaqueros se encargó del perro y el rebaño. No habiendo tenido experiencia con ovejas, se vio al principio en calzas aprietas, pero el perro le enseñó pronto las tretas del oficio. Artículo leído de la revista Selecciones de Reader Dias de julio de 1941